No he cajado en la suciedad, lo hace como ser normal Sé que el río viene ya, las estrellas en el mar No he cajado en la suciedad, lo hace como ser normal Sé que el río viene ya, las estrellas sobre el mar Muchas veces cago en paro, no traigo en la bolsa paro El orgullo a veces es muy caro, súbete esa trompa pronto No sea que nadie es tonto, la vida se va muy pronto Sube de esa trompa pronto, no se que de nadie es tonto La vida se va muy pronto Dice mi instinto que no vaya ahí, el corazón nunca puede fingir Siente mi mente, se siente ausente, vacío presente Siento que voy a morir, dice mi instinto que no vaya ahí El corazón nunca puede fingir, miente, mi mente se siente ausente Tiene un vacío presente, siento que voy a morir No he cajado en la suciedad, no se como ser normal Sé que el brillo viene ya, las estrellas sobre el mar Me he cajado en la suciedad, no se como ser normal Sé que el brillo viene ya, las estrellas sobre el mar Muchas veces caigo en paro, no traigo en la bolsa varo El orgullo a veces es muy caro, súbete esa trompa pronto No seas de nadie tonto, la vida se va muy pronto Súbete esa trompa pronto, no seas de nadie tonto La vida se va muy pronto Este fue Tomás Ortiz, te blesso con el bendecido Desde Barral, Chihuahua, la caca capital del mundo Vamos para arriba, we go one up Hot 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 103 Jazz This is the last one, never miss you Gracias por ver el video.